¿Cómo les va? Iniciamos una nueva revisión informativa en Canal 24 Horas. Y lo hacemos hablando de un tema muy importante, porque en Chile el 85% de los recicladores base, también llamados cartoneros, pertenecen al quintil de más bajos ingresos. Además, el 90% de los desechos de papel que se recolectan en las calles es exportado a granel al extranjero a precio más bajo. Para ir en apoyo del gremio, Aymapu diseñó una máquina que produce 25 toneladas de papel, 100% reciclado al día. ¿Con qué más? Está libre de ácidos, de blanqueadores y es biodegradable. Queremos conocer mucho más de esta iniciativa y para eso estamos con Víctor Balestino, fundador y gerente general de Aymapu, ganador además, felicitaciones por eso, del premio Aboni 2022 en la categoría Innovación Social Caja Los Andes. Víctor, ahí está el premio justamente en pantalla. La alegría también y lo primero, antes de entrar en el proyecto también, ¿qué significa para ustedes que esta idea ya esté teniendo el apoyo, esté teniendo estos premios y esta búsqueda de expandirla, que me imagino que es lo que tienen ahí en mente? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación referente al premio Aboni, el premio Nacional de Innovación. Un premio que estábamos hace mucho tiempo trabajando para obtenerlo. Finalmente, el impacto que hemos hecho de los recicladores de base y del mismo medio ambiente nos llevó a levantar la estatuilla, la copa, ya que estamos en modo mundial aún, el 8 de noviembre recién pasado. Lo primero, Víctor, parece de cajón porque uno sale a la calle, ve este trabajo esforzado, que tiene problemas en el invierno cuando llueve, pero ¿cómo nace esta idea y cómo obviamente la van proyectando al resultado que tienen hoy día? Bueno, Alimapu, el papel amigo de la tierra, nace en el peor momento de mi vida. Yo me encontraba viviendo en la calle, venía de quebrar mi primer intento de emprendimiento, y ahí durmiendo muy cerca de usted, en el Parque de los Reyes, capeando el frío en la posta central, fue donde conocí esta realidad, la realidad de la gente en situación de calle, la realidad de los cartoneros, y ahí después cuando ya empiezo a salir adelante, empiezo a levantar la cabeza, es cuando empiezo a ver qué materiales se podían reconectar. Como decías tú viendo en la presentación, en Chile el 85% de los recicladores de base pertenecen al Quintín de más bajo ingreso, y la tesis que yo me manejé en ese momento, que me la jugué, fue que se reciclaba muy poco, en Chile solamente reciclamos el 0.96% de los residuos, somos el país que menos recicla en la OCDE, y básicamente la tesis que planteé fue que reciclaban muy poco, porque a los recicladores de base les pagan muy poco, entonces no existe ese incentivo, y ese incentivo no existe porque no existe una industria que se haga cargo en los residuos y la tome como materia prima y la transforme en productos finales. Entonces al principio empecé haciendo papel de manera muy artesanal, con un bastidor de madera y una juguera, y mientras tanto iba diseñando maquinaria, como tú mencionabas, maquinaria que actualmente está produciendo 25 toneladas de papel 100% reciclado al mes, y la materia prima proviene de los recicladores de base, a quienes les pagamos 4 veces lo que le pagan normalmente por kilo de papel reconectado. Perfecto. Víctor, y cuando tienes esta idea, cuando la vas desarrollando, tú lo dices, lo viviste en carne propia, estuviste ahí en la calle viendo el trabajo de estos recicladores de base, ¿cómo ha sido el ir explicándoles a ellos la importancia de su trabajo y este resultado final que ustedes pueden lograr con su proyecto? ¿Cómo ha sido esa relación? Claro, al principio fue una relación de tú a tú, por la misma evidencia que había tenido, pero después nos tuvimos que ir apoyando con diferentes trabajadores sociales, psicólogos, por ahí también con algunas instituciones gubernamentales, como el Senda Previene de acá, de la región de O'Higgins, porque había también un tema donde nosotros les pagábamos más por kilo de papel reconectado, y ellos también se gastaban más en adicciones al alcohol, a las drogas, y faltaba este apego, por ahí con una trabajadora social hicimos un programa donde hacíamos rescate animal, los perros que están en situación de calle o gato, y creábamos este apego con los recicladores de base, los cartoneros, y así íbamos cambiando el chip, íbamos creando este apego. Y de esta forma logramos que en los últimos dos años ya cinco familias están viviendo, durmiendo en su casa propia, con este modelo, además 17 han terminado su estudio, y de esa manera estamos rompiendo las brechas de la pobreza multidimensional. Gran, gran, gran trayecto, la verdad, Víctor. Y ahora vamos a lo práctico, porque para seguir con esto hay que obviamente comercializarlo, y así se va aumentando el número de recicladores de base que van a trabajar con ustedes. Cuéntanos más de este tipo de papel, porque en la presentación lo decíamos, tiene algunas características especiales que lo hacen distinto. Cuéntame cómo logran esta tecnología en el papel que ustedes están produciendo. Sí, el patatazo estuvo en lograr un papel 100% reciclado, libre de químicos, ácidos y blanqueadores. Y además en el proceso ahorramos un 80% de agua en comparación al papel extraído de la celulosa virgen. Entonces toda esta ganancia, todo este ahorro en el proceso, se traduce en alimentar la cadena de valor a los mismos recicladores. Y por otro lado también constantemente estamos sacando nuevos productos de mercado, al principio partimos con REMA, la típica REMA que está en todas las casas, oficinas y colegios. Y después ya sacamos una línea de agendas escolares, la típica libreta de comunicaciones. Empezamos a hacer eso para los colegios, ahora estamos lanzando la línea ECUGUN, y ahí también desarrollamos un papel que tiene semillas en el interior. Mira, acá te lo voy a mostrar. Este, por ejemplo, tiene semillas del tomate rosado de peumo, que es un tomate que se haga en la zona. Ah, perfecto. Entonces este papel cae en la tierra y comienza a germinar. Y con eso estamos haciendo material gráfico publicitario, o la misma línea ECUGUN, que significa respeto, una línea de cuadernos que vamos a lanzar en la temporada de vuelta a clase de 2023. Y ahí venimos como a mezclar todos los conceptos. Por ahí hay un artista de la Plaza de Armas que hizo unas pinturas de, no sé, de Torres del Paine y después no tenían semillas de calafate. Entonces todo este valor agregado, todo este desarrollo de productos, finalmente logra alimentar toda la cadena, toda esta cadena exquisita de valor. Sí, bueno, están recibiendo premios también por este papel. ¿Cómo ha sido también la recepción? Claro, porque los que saben, los que se dedican a esto lo van a entender muy fácil, pero han tenido nuevos clientes. ¿Cómo ha ido esta comercialización de los productos que ustedes están haciendo? Y también, ¿cómo los miran? Decir, a ver, ¿cómo partió esto? ¿Cómo ha ido esa relación también en un producto que es altamente ecológico y que también trae muchos beneficios, como tú lo explicabas? Sí, lo que hemos logrado nosotros es romper este mito de que los productos que provienen del reciclaje, que son sustentables, tienen que ser más caros. Entonces hemos roto esta barrera y nuestra resma, por ejemplo, nuestra resma de papel es igual al valor de una resma de papel blanco que proviene de celulosa virgen. Entonces estamos trabajando mucho con Chile Compra, vendiendo a las instituciones públicas, también a clientes particulares, empresas y hasta emprendedores que nos mandan a hacer ahí se ven las imágenes y las etiquetas para sus productos y todo eso. Y lo otro que toda nuestra empresa, ahora también todo este trabajo que hacemos con los recicladores de base, nació la Aymapu Family Foundation, al alero de Aymapu, y todo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los 17 ODS, y por eso también es que recibimos, ahí se da de fondo mío, dos veces el Premio Latinoamérica Verde en el 2017 y el 2019, como el único proyecto que lo han ganado dos veces, por el trabajo que estamos haciendo y por esto que te mencionaba de los recicladores de base. Entonces tenemos la planta central acá en la región de Higgin, ya tenemos una planta piloto de 5 toneladas en Punta Arena, y ya para el primer semestre del 2023 vamos a estar inaugurando la primera planta en Guayaquil, que fue donde recibimos el Premio Latinoamérica Verde. Tremendo el trabajo ahí de Aymapu, Víctor Velastino. ¿Cuáles son, aparte de ir expandiendo este negocio, que es lo que ya nos contaste, ir a Punta Arenas, llegar a Guayaquil, ¿cuáles son las siguientes metas? Porque la verdad que como tú nos cuentas acá el desarrollo que ha tenido el proyecto, es en una velocidad impresionante, mucho sacrificio, mucha inversión, mucho riesgo también, como toda inversión, pero ¿cuál sería el siguiente paso que van a buscar ustedes para seguir haciendo crecer esta idea, que ya está recibiendo premios como el Premio Aboni? Sí, de la mano de Aboni, que de verdad ha sido una gran catapulta, lo destaco, ha sido una gran catapulta mediática, y por ahí también estamos ahora levantando algunas rondas de inversión. Nos permite también tener espaldas para desarrollar nuevos productos, meternos en el tema del packaging. Por ejemplo, las bandejas donde vienen los pollos, estamos desarrollando una bandeja que echa en papel y con otros materiales más. Estamos desarrollando un nuevo material para suplementar esto, para cambiar esto, que no es para nada ecoamigable, por algo que sea compostable y que no dañe el medio ambiente. Entonces estamos trabajando con nuevos materiales y siempre usando esta cadena, este concepto de desarrollo local y sostenible, amparados con la ingeniería, con el ecodiseño, y básicamente es cambiar el papel por otros materiales que podemos ir trabajando en el proceso. Así que ahí el equipo de IMAS-D, ahí tenemos a Freddy, un ingeniero loco, un verdadero renacentista, al que le mando un saludo, que está desarrollando nuevas maquinarias y nuevos productos. Víctor Velastino, fundador y gerente general de AIMAPU, ganador del premio Aboni 2022 en la categoría Innovación Social, Caja Los Andes. Conversación necesaria, espectacular, y estaremos pendientes ahí del crecimiento, del desarrollo de AIMAPU. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y quiero mandarle a aprovechar la instancia para mandarle un abrazo enorme a todos los emprendedores del país. Estamos pasando un momento súper complicado, pero la podemos sacar adelante. O sea, el MAPU partió con una juguera y un bastidor de madera, con un hombre completamente quebrado, y ahora hay familias que están viviendo en su casa propia gracias a este proyecto. Así que lo que ustedes están haciendo es súper valioso y en el futuro va a impactar a alguien. Un abrazo enorme. Ahí está. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Gracias.